Se han convertido en los dueños de las calles de El Agustino y desatan el pánico entre los vecinos que a diario son testigos de estos enfrentamientos entre ciudadanos extranjeros. Los alrededores del parque Huanca, una zona por donde caminan cientos de vecinos a diario, se ha convertido en el campo de batalla de ciudadanos venezolanos y colombianos que han convertido las áreas verdes en sus hogares. La verdad es que hay bastante extranjeros, tanto colombianos creo que son y venezolanos que se ponen a fumar delante de todos los niños, no tienen vergüenza. Es más que los parques se lo han agarrado como cama. Y son un grupo como de 5 o 6, se tiran cartones y la vez pasada ahí en la vuelta me asaltaron. No sé si era con pistola de verdad, pero agarraron una pistola y me asaltaron ahí en la vuelta. Con machete en mano, estos sujetos no tienen reparos en pelear en pleno parque y se muestran desafiantes con las autoridades. Estas peleas entre ciudadanos extranjeros se han incrementado. en los últimos meses de manera preocupante y han generado temor en los vecinos que en muchos casos simplemente no salen de noche, pues temen ser víctimas de robo. En la noche ya tierra de nadie, como dice, ¿no? A veces protegiéndose, cuidándose, ¿no? O sea que a tal hora no puede salir, ¿por qué? Porque tanto como los extranjeros, como acá también nosotros también nos estamos propensos a que nos roben, ¿no? Este último fin de semana, personal de Serenazgo de El Agustino junto a efectivos policiales intervinieron a estos ciudadanos extranjeros que vienen generando un gran malestar en los vecinos. Y en este fin de semana, pues, se ha desarrollado un operativo, un operativo ya, un medio operativo donde se ha intervenido, pues, cinco personas de nacionalidad extranjera que han sido refugiadas a la comisaría y a quienes se han encontrado en su poder, pues, a veces droga, cuchillos, armas blancas y están siendo investigados. La mayoría de los sujetos intervenidos no tenían ningún tipo de documento y han sido puestos a disposición de la División de Extranjería de la Policía Nacional para conocer sus identidades, así como sus antecedentes.